Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la El sol se fue, se fue de aquí, se fue de fuego, no lo sentí Yo me quedé sobre el país para morir y revivir Allá en barrancas, en San Miguel, o sobre el barro de Judagüel Entre los pasos del hombre fiel, una y mil veces me volveré Me volveré, me volveré, me volveré Canción de ayer, canción de hoy, que va golpeando a mi población Antigua y cruel, como el dolor, del hambre frío de la nación Con su patriota, un gran señor, me está apuntando en el corazón Para atirgarme de más traidor, y yo soy flor, tan solo flor Tan solo flor Tan solo flor De ese flor, tan color, en el silencio de mi temor Y me junté, y fuimos dos, y como pierna ya somos diez Porque en el fondo del corazón, que nos abraza con su calor Hay un futuro partido en dos, en libertad de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor, de amor Y andar, y andar, por el amor, me fui alentando en su corazón En el favor del estirno, de nuevo veo que sale el sol Y gota a gota fue del sudor Al mar de pronto la re canción Que todo el pueblo con una voz En la alameda ya lo entonó Liberación 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 El sol se fue, se fue de aquí, se fue de fuego, no lo sentí Yo me quedé sobre el país, para morir y de vivir No hay en barrancas en San Miguel O sobre el barrio de Curabuel Entre los pasos del hombre fiel Una y mil veces me volveré Me volveré Me volveré Me volveré Mister la música junto al bar La 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 la